¿Cuál es el trabajo que hemos hecho semanalmente en el campo? Estar tan concentrados y el conocer ya un poquito mejor nuestras opciones de ataque han hecho que supiéramos leer bien el partido y sobre todo la mejora respecto a partidos anteriores, la lectura de que cuando encadenas dos errores el siguiente ataque tiene que ser bueno, sabiendo castigar, sacando algo en positivo, no encadenando cuatro, cinco o seis errores que provocan parciales duros. En la segunda parte solo hemos tenido problemas con el control del balance defensivo, ellos han corrido y han anotado con algunas pérdidas nuestras muy fáciles, que es lo que nos ha hecho dudar un poco. Pero la verdad que muy contento y muy satisfecho por los jugadores porque han trabajado duro en estos días y en estas últimas semanas y han tenido el premio hoy de ganar a todo el líder de la categoría. Ahora el objetivo es acabar la liga con tres victorias seguidas, con buen sabor de boca, vamos a Matarola la semana que viene y con esa ambición de acabar terceros en la clasificación y conseguir una victoria e irnos con ese buen sabor de boca.